Que hubo un enfrentamiento en Himala, aquí en Culiacán, hay un carro incinerado, hay ponchallantas y no hay luz en el poblado de Himala. Esto se está registrando esta madrugada. Hay reporte de enfrentamiento. Bueno, hubo un reporte de enfrentamiento, varias detonaciones. También se reportan que hay algunos domicilios y cocheras baleadas en este sector. Otros detonaciones también se registraron en la comunidad de Alcoyonqui. Son varios reportes que han llegado a la redacción de Luz Noticias y lo está confirmando la misma Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa sobre el reporte de estas detonaciones de arma de fuego a la altura de la sindicatura de Himala. También reportan detonaciones cerca de la misma iglesia de Himala, la icónica iglesia de Himala. Y se extendió esta balacera en las entradas y las salidas de la misma sindicatura sobre la carretera de Himala hacia Culiacán y viceversa, hacia la sindicatura de San Alona. También tenemos información de que algunos delincuentes quemaron un vehículo sobre la carretera y también hay el reporte de cocheras baleadas en algunos domicilios. Ya tenemos a Ángel Beltrán que tiene todos los detalles sobre este enfrentamiento. Te escuchamos, Ángel. Muy buenos días. Muy buenos días, José. Como lo mencionaste, una intensa movilización policíaca y militar se registró la madrugada de este lunes en la sindicatura de Himala tras un fuerte enfrentamiento entre civiles armados, quienes provocaron prácticamente terror y pánico entre los residentes de dicha sindicatura ubicada al oriente de Culiacán. Bueno, durante el reporte señalan que se escucharon fuertes detonaciones de arma de fuego durante varios minutos y también se hay confirmación de que estos individuos quemaron varios vehículos sobre la carretera a Himala y la carretera a San Alona para bloquear lo que es la carretera y evitar el paso vehicular por parte de las autoridades. También durante estos hechos se arrojaron de las puntas de acero de las llamadas ponchallantas y en uno de los casos por lo menos dañaron por lo menos una patrulla de la policía estatal preventiva que acudía al lugar. Durante estos hechos también se tiene reporte que estos individuos dañaron lo que es el cableo eléctrico y en este momento la sindicatura de Himala se encuentra sin energía eléctrica. También se tiene el reporte que estos sujetos pues dispararon contra algunos domicilios y también quemaron vehículos que se encontraban en las cocheras. En los reportes señalaban que los mismos afectados estaban del interior de las casas y estaban buscando la manera de cómo salir para no ser dañados por los incendios que provocaron estos individuos. En este ya se tiene confirmación que uno de los vehículos quemados quedó abandonado sobre la carretera San Alona a la altura del poblado Alcoyonqui en la misma sindicatura de San Alona. Autoridades también indicaron que se aseguró un automóvil, no mencionan de qué línea y en el cual fueron asegurados cartuchos de diferentes calibres en el interior. También hay reporte de una góndola que quedó atravesada sobre la carretera San Alona a pocos metros de la sindicatura y también fueron arrojados ponchallantas sobre la carretera Himala y la carretera San Alona. Hubo reporte sobre gente armada que estaba atravesada o bloqueando el paso vehicular a la altura de la carretera Himala y esto cerca de la pensión de vehículos de la Fiscalía General del Estado, que es el cruce con la carretera al poblado La Pitallita. La mañana de este mismo lunes, a raíz de esta movilización de gente armada, también se dio el reporte sobre gente armada intentando despojar los camiones recolectores de basura en el relleno municipal, estamos esperando la confirmación de las autoridades, esto presuntamente que estos individuos intentaron despojarlos para, pues tal vez para bloquear carreteras e incendiarlos. Hasta el momento no se ha hablado de algún detenido durante este operativo por parte de elementos de la policía y del operativo que acudieron a atender el reporte, pero señalan los mismos vecinos que se recibieron, autoridades que se recibieron varios reportes sobre las detonaciones de armas de fuego que duraron bastantes minutos y que por lo pronto no hay características sobre los individuos, solamente que la mayoría de ellos circulaban a borde de varias camionetas de modelo reciente y efectuando disparos y quemando vehículos en la sindicatura, José. Muy bien, a ver, Ángel, ¿aproximadamente cuánto tiempo duró esta balacera, este enfrentamiento y a qué hora se empezó? ¿Tienes el dato? Sí, los primeros reportes se dieron minutos antes de la una de la madrugada de este lunes, José, y duraron varios minutos, algunos dicen que duraron hasta una hora, hasta más de una hora, hasta que llegaron las autoridades y controlaron la situación, pero mientras tanto estos individuos señalan que andaban recorriendo las calles efectuando los disparos y durante los mismos atentados al parecer intencionalmente dañaron lo que es el cableo eléctrico, el tendido eléctrico y algunos de ellos, de estos cables, quedaron tendidos sobre la cartera, por el motivo por el cual se fue solicitado el apoyo del personal de la Comisión Federal de Electricidad y a raíz de esta situación, pues como lo mencionaba, la sindicatura de Himala reportan que está sin energía eléctrica y prácticamente incomunicado, José. Sí, bueno, tenemos el reporte entonces de que no hay luz en Himala en estos momentos porque posiblemente estos enfrentamientos provocaron un cortocircuito y además aquí dice el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública que quemaron hasta un montículo de llantas, tiraron ponchallantas y ya fueron retirados los ponchallantas afortunadamente. También dice la Secretaría de Seguridad Pública que hay un automóvil, un vehículo incinerado a la altura del poblado de Alcoyonqui. Me imagino que este es el que se encuentra en la carretera, ¿no, Ángel? Así es, José, este vehículo se encuentra quemado y prácticamente destruido sobre la carretera que conduce a la sindicatura de San Alona, esto de poblado Alcoyonqui, y también antes de llegar a la sindicatura está el reporte de una góndola atravesada, José, que no fue quemada, pero que fue atravesada por estos mismos individuos que la despojaron y la dejaron atravesada sobre la misma carretera para evitar el paso vehicular de las autoridades que acudían a brindar ayuda tras el enfrentamiento. ¿Reportes de personas heridas, personas fallecidas no haya? Por lo pronto, no hay reporte por parte de las autoridades, ni extraoficialmente tampoco, no se habla de personas heridas ni fallecidas, ni tampoco de personas detenidas, a pesar de que los reportes señalan a decenas de sujetos andando sin varias camionetas, no se tiene el reporte todo eso de la detención o el fallecimiento de una persona tras estos enfrentamientos. Gracias.